Buenas a todos, es Aquelios y seguimos en Tales of the Abyss, lo dejamos aquí en el paso de Dao Donde vamos a encontrarnos con Van, se supone ya de una maldita vez con el maestro Van Y nada, estuvimos aquí haciendo una paradita de descanso porque Leon le daba un poco de flato y necesitaba descansar Y entonces nada, vamos a avanzar por el paseo este que ya veis que estamos aquí escalando aquí a... sin nada, a pie En una montañica y nada, vamos a ello, venga, que nos encontramos tío Buenas, uff, me va a pasar tu jeta tío Y de ti también, hay que venir un poco por la zona, tenemos camino por la izquierda Voy a acumularle aquí a utilizar la bomba de Okami tío Oye pero esta piedra, ah vale, hay que utilizar esta mierda Tío, el... eso, eso, esto tío El... el... el bichín Joder macho Ahí va, ahí va Ahí va, Buu Es que me sigue, me sigue, me sigue También tenemos camino arriba a la derecha Que estaría bien ir, eh Sí, ay, me metí donde no era Es que no me apetece luchar, la verdad Además cuando sé que estos enemigos te ponen en estado es pues peor No aparece en nada Coyo, que se droga a mí también Uh, hola What, aquí nos llevamos... no llegamos a nada tío Esto está cerrado Nada, está cerrado este sitio Vale, entonces hay que ir a por la parte de abajo De acuerdo Pues nada, vamos por aquí Está claro que no hay que ir por ningún lado Arriba no se lleva a ningún sitio Es un sitio cerrado Pues vamos a ir por aquí Guay, esto es una tan amplia tío Uh, vaya A ver, por favor, un poco de por favor A ver Vale, tenemos camino Que hay una cuesta para bajar Y creo que tenemos camino por aquí también Sí, tenemos dos Está todo como hecho muy en la mierda, ¿no? Está como derruido todo Uy Vale, aquí tenemos camino también Vamos a ir a la derecha Vamos a ponernos en situación Porque ya cuando hay tantos caminos Uff, pasemos, pasemos Pasando a tu jet, amigo Para saber qué sitio podemos ir, tío A ver, esto también me cuesta Uy, para guardar partida Ay, pues yo quiero ir a la parte Tenemos tan cerca para guardar partida ya, tío Tan pronto Guau Adiós, amigo Y esta casa que está en la mierda Vamos a ir al otro camino A ver dónde nos lleva Porque quiero ir, tío Mejor nos lleva un cofre estupendo O una roca de esas Especie de cofre Yo qué sé Lo siento, amigo No tengo tiempo para tus mierdas Vale, no te acuesta, tío Ah, mira No, no, no Ah, simplemente para que veamos La casa derruida, tío Uff A ver, amigo Bueno, bueno La que le he hecho ahí La 12-13 Muy gorda Vale, entonces aquí no se llega a ningún sitio Entonces vamos a donde la casa Aunque no se puede pasar Hola, amigo Es más lento que el cabello del malo, tío La, 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 la Vale, pues no hay nada más que investigar Perfecto Uy Me pilló Bueno, bueno, bueno Va, que hay que caer Bueno, bueno, bueno Vale, tío A ver O sea, pues este Bueno, la que le acaba de hacer, tío Uff Chúpate eso, amigo Ala Perfecto, tío Hostia, me han dejado aquí tan bastante O es cosa mía Vale, aquí porque cuesta Uff Tío, aquí hay camino, tío Vaya, tío Sí, claro Está lleno de caminitos Y claro, no sé saber si Vas bien o vas mal La verdad es que Jeido Es una buena ayuda, eh Vaya, estaba haciendo un ataque ese Porque estaba ahí lo del viento, tío Y no se ha activado Pues nada ¿Y esto, tío? Eh, ¿y qué hacemos aquí, tío? ¿Eh? ¿Por qué se ibas a la casa de ruida Sin nada que hacer? What the fuck No he entendido nada No sé Vale, pues no sé Vale Por aquí se puede a la casa de ruida Pues bueno No sé qué función tiene eso Pero ok De acuerdo Pues me parece correctísimo esto Ah, mira Uh Se ha encontrado mi... Uh, encima pasta, tío Qué bien Vale Vale, y el camino anterior ¿Qué es este, no? ¿O qué? Si es el perrete Es el perrete, tío De Tabasca que hay arriba algo, tío O es cosa mía Aquí Ah, vale No, no Está Sí, aquí está el perrete Pero creo que es que nos lleva a subir, tío ¿Cómo va? ¿Pero aquí hemos venido? A ver Tu, 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 tu Ah, vale No hemos venido aquí Se ha encontrado gel de naranja Perfecto Vale Mira, guay Entonces yo creo que ya podemos dar por vista la zona, ¿no? Así que es que mucha... Mucho caminete Mucha cuesta Y mucho rollo Eso sí que estoy viendo Vamos a guardar de nuevo Hace ser que hay dos caminos que te llevan al mismo lado Entonces, de acuerdo A ver, amigo Eso sí Tú lárgate Que quiero guardar, amigo Bien Vale, perfecto Hace ser que te llevan al mismo sitio ¿No? Sí, al mismo lado Entonces aquí, por aquí abajo Vale, ok La, 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 la Coño Detente Uh, uh, esto me huele a vos Tiar, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo con esta gente? ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con esta gente? Es decir, ¿por qué lo llevas con Final Fantasy 7? ¿No te basta con Tales of de Avis? ¿No te basta con Tales of? Que tienes que irte a otras sagas, Legreta ¿Cómo? Oye, ese Fred es el mejor post del mundo Además de que es el mejor malo y villano todo Final Fantasy Y una porra es el genial y estupendo Kefka Oye, chicas Podemos seguir Cállate, Luke Cállate, Luke Anda, nos seguimos Para obtener libertad y voluntad propia para los humanos No hace falta, tío ¿Qué quieres decir? En eso, en eso le tengo que dar a esta chica la razón Ya hemos visto durante, de momento, lo que llevamos de juego De que la gente está totalmente, pero totalmente Siguiendo al pie de la letra lo que diga la partitura Si la partitura te dice 7 por un puente, la gente va y lo hace Están siguiendo demasiado eso Y es normal, porque la partitura lo que hace es decirte Las cosas que tienes que hacer y encima se cumplen Y claro, ¿Quién no va a hacer casuales? Imagínate que la partitura te dice que dentro de dos meses te ha tocado la lotería Y te ha tocado la lotería Pues claro, pues confíense en eso Yo creo que la gente somos demasiado confiados en todo Y la gente, si no sigue ciertas pautas, pues pasa a ser que no puede vivir Al menos aquí Pero también nosotros en la vida real también seguimos demasiadas cosas Pero oye, que esta chica aquí tiene razón, ¿eh? Estoy aquí muy de acuerdo contigo, Elegreta Estoy muy de acuerdo La gente la partitura para todo lo que hace La partitura dirige sus vidas ¿No crees que está mal? Sí, sí, estoy muy de acuerdo Sí, 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 eh No te digo yo que no Estoy muy de acuerdo contigo Pero no hace falta tirarme tiros, tío La partitura no existe para contrar a la gente Es meramente una herramienta para ayudar a seguir el camino correcto Pero Tío, Ion, en serio ¿Tú has visto la gente anteriormente, macho? Que están dependiendo de la partitura en todo Y una cosa es depender de eso Y otra cosa es seguir el camino correcto O sea, yo creo que una persona tiene Tiene la capacidad suficiente De saber si va por el camino correcto o no Está bien que la gente te guíe Está bien que algo te guíe Y te diga Mira, te dan un aviso Y estás yendo por el mal camino Pero depender todo tu vida Todo del pie de la letra de la partitura No lo veo bien Yo lo siento mucho Pero no lo veo bien Quizá para ti, maestro fónico Pero la mayoría de la gente depende de la partitura Les controla Totalmente Sí Los perros casos consultan la partitura Para ver qué deberían cenar No sois diferentes Es que soy muy gordo, tío Joder, esto es muy gordo, eh ¿Qué voy a cenar? A ver, dudo entre pizza Y croquetas La partitura me sacará de dudas Me va a hacer una mamá burrada, eh Nosotros no llegamos a tanto Si la partitura muestra el futuro Lo mejor es ver según lo que dice Sigo... A ver Yo en el caso de que existiera una partitura En la vida real Y me dijera que mi futuro Lo puedo mejorar de alguna forma No digo que no lo seguiría O sea, si me da un futuro mejor De lo que estoy viviendo en el presente Digo, coño Si la partitura me dice Que a lo mejor no entiendo un tiempo Voy a tener riquezas Voy a tener bastante pasta Voy a tener un montón de cosas Una vida mejor Y digo, bueno Haría caso Para tener un futuro Pero ya a partir de ahí Yo creo que ya no haría caso más O sea, creo que no es bueno Depender de esto todo el rato ¿Está bien? Mirarlo de vez en cuando para algo Oye, ¿voy a tener tráfico el día de mañana? Pues mira, voy a coger Para no perder el trabajo Pues mira, la partitura me dice Que coja la M30 Voy a por aquí Bueno, vale Eso sí Pero sí Oye, ¿qué cojones? Hasta el paso La partitura parece Siri Joder La partitura que tienen en tus cumpleaños Es una referencia útil Bueno Esto ya son chorradas, hijos Por favor Si, y escucha la partitura de tu vida Desde que naces así que Esto que muestra que la gente Vamos siempre a lo fácil Y no a lo complicado Todos queremos Todo facilísimo Todo En el fondo Confiar en la partitura Hace la vida más fácil Recuerda que las partituras Aparte de la de Julia Son ambiguas y complicadas de entender Hola ¿Y no has pensado utilizar otra forma Para cambiarle En vez de tirar balazos A la gente? Como no sé Formar un partido político Es decir Fuera la partitura Algo así Algún tipo de De otra cosa Tío Una manifestación De forma pacífica No tirando aquí balas Coño Es que va a ser todo muy burro De eso estoy hablando Este mundo está enfermo Alguien debe cambiarlo Tiar Únete a nosotros Todavía no confío en mi hermano Y tú eres su leal compañera Hasta que mis sospechas Respectaban Se aclaren No puedo volver contigo Uh Vale Combate Entonces se detente por la fuerza Joder Y anda un poco mal Uff Acá ya la boca Bueno 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 Coño Lo que quita la tía Extra Madre Que la parió Coño A ver A ver A ver Como era lo de protegerme Así Hostia 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 Tío Que da un huevo Eh Me voy a A ver Hostia puta Tío A ver Gel de limón Uff Manzana Tío Oye Oye hija Poco de eso ¿No? Uff Me voy a colar con esto Es que tampoco Es que tampoco me protejo Me voy a proteger Tío Vale Ahora Buena 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 Chúpate Esa Buena 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 La que le acabo De hacer Tío A ver No Que le quiero hacer Un Eso es Uff A ver No, no, no Que quiero utilizar Un Como mal La gente Tío Vale Chúpate esta Guerra Uh Ay tío Tío Que lo está pasando Ahí Venga Buena 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 Uh Que bueno Es eso Tío A ver A ver A ver Que pasa Vale Cuidadito Jadon Levántate Vale Buena Buena Le acabo De dar En la cabeza A Stigart Tío Es un combate duro Eh Está bien Sephira Manzanilla Anís aprendido Guardia Mágica Plus No te le he aprendido Guardia Trasera Uno Guardia Trasera Hija No hace falta Que me Guardes El trasero No te le he aprendido Anular Magia No te le he aprendido A darme Con suerte Vale También es que Fui poco Preparada Tío No sé Que va a haber Un Un Boss Tan pronto Y me acordaba De eso Sé que habría un boss Más adelante Pero no tan pronto Tío Pero bueno Tío Aléjate de ese desecho ¿Desecho? ¿Hablar de mí? Oye Seré feo Tampoco para tanto Así que fuisteis vosotros Los que resucitaste Esa tecnología Prohibida Jado No Hay cosas Que es mejor No saber ¿No sabías? ¿El qué? No me dejes Fuera de la conversación ¿De qué estáis hablando? Tiene que ver conmigo ¿Verdad? ¿De quién fue la idea? ¿Fue de Dist? ¿Hablar de la fomiguría? Qué bien te harías saberlo Quizás porque los jugadores Como nosotros queremos saberlo Y también los que siguen en serio Por supuesto La suerte está hecha De a Nigrobante Bueno ¿Qué? ¿Ha pegado un tiro desaparecido? ¡Wow! Eso es la hostia ¿No? Voy a atrás a grabar Por encima de mi calaver Coronel Sí que estás enfadado Pues es raro ver que esté cabreado Lo siento He perdido el control Yo estoy Bien Vamos a acceder De acuerdo tío Uuuuuh Maldita sea Me estás ocultando La verdad aposta Decidme ¿Qué leches está pasando? Amo No debería enfadarse Me están tomando el pelo Y enciendo como si no estuviera Soy el embajador Joder Maestro Esos tacos El maestro Es el único Él es el único Que me comprende Exactamente Dejad de volar No te importa Que vayamos un segundo atrás ¿Verdad? Claro que no Por supuesto que no A ver amigo No, 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 no No tengo tiempo Ahora mismo Bueno Pues si tenemos tiempo Eh Nos he sido emboscada Es que estamos De vida chungos tío Y no podemos Aquí ahora mismo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué ha pasado? Tío que ha aprendido ataques Y Luke no me ha aprendido nada Eh Vale No sé que ha aprendido Tiar Hay que nominarlo Pero antes quiero guardar partida Por lo que va a pasar Tío Bueno, bueno, bueno Y ese combo tan bueno Que se acaba de marcar ¿Vay? ¡Uh! Oye, oye, oye Eh Mis 10 Mis 10 Guy Mis 10 Tío Sí, sí señor ¿Eh? Que combazo se acaba de marcar Que ha aprendido el Guy Vamos a mirarlo Tío que quiero mirar A ver Batalla Batalla Habilidades No, eran artes Eso, eran artes Guy Bueno, lunar Vacío demoníaco Debe ser este La combinación Y también he aprendido Uy, esto Uy, esto Ah, vale Esto recuerdo que antes De De acabar La El anterior vídeo Ah, joder Mi pierna Quité lo de cargar Y esto Y esto Porque digo Bueno Se dedica a curar La verdad Invocar vendaval Oye, esto no Esto Sí, esto sí Ah, vale He aprendido algo de esto Tío No sé que ha aprendido Pero bueno Oye, que me parece estupendo Le quité cosas de magia Así que no sirvían de mucho Que se dedicar a curar Tío Vemos Esta zona estaban Enemigos un poco fuertes Aunque después Después le cambia Ah, sí Espera Que nos toca esto Tío Lo que sé Quizás le caes mal No tiene por qué Ser otra cosa Hombre, tampoco me gusta Que le estén engañando A Luke Que también le trata Como tonto Uff Uff Ay Pobrecillo Tío Pobrecillo Tío Está pagando Su enfado Con él Tío Uff Ostras Me gusta Macho No, pero entiendo Que se enfade Luke Yo creo que En esta situación Creo que cualquier persona Se cabrearía O sea Lo veo lógico No lo veo mal Que se enfade O sea Es normal Te estar escondiendo cosas Gente Que encima tú confías En todo el rollo Pues es normal Tío Es lógico Bueno Se está quejando Pues claro Que sí Claro También tiene sentido Eso Las títulos que tiene No pasan Uff Es que también Tiene que pensar Por sí mismo Tiene que dejar Que el Van Le diga todo Pobre Luke Joder Depende mucho De Van Pero también Es normal O sea No lo veo mal Vale Aquí no pensemos mal Ha sido Más que nada He criado Su totalidad Le ha cuidado Van O sea Es normal Tío O sea Lo veo Súper lógico Vale A ver Tenemos dos zonas Tío ¿Qué cojones Es eso? Akzeirut Vale Es que tenemos Otras partes Creo que es por aquí Hombre Tiene pinta De ser En zona minera Es aquí Pero yo querría Oye No es por nada Pero yo quería Irme a una zona Así Un poco más No sé De ciudad Y eso Voy a mirar Por secas Una vez secas Ah es verdad Que está la zona Rota Tío ¿Y esto? Porque hay una zona Aquí azul ¿Qué pasa? Vale Aquí es donde hemos venido Nosotros Esta zona Me suena Tío Si Estabas Por esta zona Tío Si aquí 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 a la zona Minera Vamos para allá Pensaba que había una zona O algo Que pueda Comprar No sé Tal Para farmear Y toda la mierda Eh Un poquito de respeto Eh Que yo no quiero luchar contigo Tío Que más no ando bien de vida Y no quiero estar Vendo el tiempo Venga Tío 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 A lo mejor Aquí La ciudad Minera A la ciudad Vale Es una ciudad Minera Hay gente Vale Vale Perfecto Pensaba que era Una mina Nada más Estaba bastante En la mierda Eh ¿Qué ¿Qué es Todo esto? Esto es Peor De lo que Imaginaba Eh Hey Natalia Están sucios Aléjate de ellos Puede que cojas algo ¿Quién está sucio? ¿Qué voy a coger? ¿Qué? No digas estupideces ¿Estás bien? Hostia Tío ¿Habéis venido Todos del lado De Kimnasco? Eh Ah Soy Natalia La vizosa de Kimnasca Hemos venido A ofrecerles ayuda A instancia de su majestad El emperador Peony Oh Uno me ha llamado Grans Nos dijo que ibas a venir Pairope Mola Me llamo Pairope Soy el supervisor local De esta mina El alcalde cayó enfermo Así que ya me encargo De todo en su lugar ¿Dónde está el general Dorico Grans El equipo de rescate? Grans está en la mina Y tratas de rescatar A los compañeros Que se desmayaron allí Parece que aquí El miasma No es tan espeso Como en el río Ofuras Parece que Este dentro De la mina Está bastante Parece que Dentro de la mina Está bastante mal Se ve un poco raro El ambiente Sí Echemos un vistazo Por aquí Después de dejarnos A la mina Luke ¿Eh? Oh, sí Está Luke Un poco raro Lo que puedo hacer Oye, a mí me la voy a comprar Y eso ¿Eh? No la ves Joder Luke Es para pegarte una hostia Claro, tío Está tonto Ya lo dije Al principio del juego Que Luke Al principio Es muy tonto Después veréis Veréis Pues hazlo Es verdad Es que tenemos Un plan Tragedia El Luke Poco a poco Se está yendo Tío Ah, no Que está Vale, vale Pensé que está Haciendo un poco El tonto Ahí Me necesitan Ayuda Esta gente De la asistencia ¿Eh? Uf No me gusta Nada Me tengo que tener Cuenta que Luke Está muy apartado Últimamente Ya ¡Ah! Estaba un momento mirando el móvil, lo siento Disculpadme, es que estaba viendo una cosilla Pero tío, que está... Es que está, tío, está el look bastante apartado Y yo creo que va a hacer una locura, tío Joder, ya te digo Me recuerda mucho a Valkyria Conicas Este momento, macho Pues nada, yo creo que aquí se están aprovechando a la gente, eh Tiene toda la pinta Bueno, sigamos Disculpadme que estaba viendo el móvil y también el tiempo y tal Que a veces se me para, tío Déjame en paz Ya nadie puede hacer nada por mí Pero tío, hay pobrecillos, macho Oye, ¿alguien tiene aquí para comprar y tal? Esta A ver que voy le pongo a este Esta es Axelon, la ciudad minera Aunque con todo este miasma se ha convertido en una ciudad de enfermos Pensándolo bien El pasadero no estaba bloqueado por una avalancha ¿Habéis venido por ahí para rescatarlos? Hombre, se supone que es la... ¿Qué hay que hacer? Dejé a mi familia en Engebe para venir a trabajar aquí Pero miasma apareció justo el día en que mi hijo vino a visitarme Ahora solo puedo pensar en hacer que vuelva sano y salvo Para andarnos sin rodeos estamos en la peor situación posible Pero no tengo ni idea de qué deberemos de hacer Pues... No sé Cargarnos a lo que esté provocando ese miasma Vale, aquí no hay nada Es para que aquí haya algo, tío Ah, no, vale Que esto es un mal, vale Es para cambiar la dirección de la vagoneta Ok Oye, ¿alguien tiene aquí para comprar o algo, macho? Me da igual, eh Lo que sea Yo quiero si hay armas o alguna mierda Uff, tío Es bastante desesperante esto, eh Uff Esta es la posada, ¿no? Así que si vosotros los que os dirigeis al túnel 14 No puedes gran cosa Espero que esto os ayude Ah, mira, gracias Uy, gracias, tío Oh Uh Uh, gracias Si quieres descansar y darás habitaciones a los mineros Cuidado de no respirar demasiado miasma Uff, tío Este lugar solía ser un almacén para guardar los estrés Lo que extraíamos de los túneles Acabamos de mandar por barco todo lo que había aquí Para que pudiera utilizarse como hospital Pero no solo tienen las instalaciones más básicas y camas Aquí se trae la gente que, por decirlo claramente No puede curarse No puedes esperar que la gente se mejore sin medias ni medicinas No creo que yo dure mucho tiempo Ay, porcillo, tío Joder Tío, es horrible, coño Oh Joder, eso está en la mierda, macho Enfermera de Markwood Pensé que era su nuevo paciente Nosotros estábamos aquí para un examen periódico cuando tuvo lugar el terremoto Hemos estado curando al ser heridos desde entonces lo mejor que hemos podido Pero casi no podemos hacer nada con esta falta de instalaciones y medicinas Estos síntomas son de la toxicosis del miasma La toxicosis ocurre cuando el miasma entra en el cuerpo Los primeros síntomas parecen los de un resfriado Cuando el miasma se acumula en el cuerpo Empieza a destruir los órganos internos Lo que causa un gran dolor y al final hay un falso multiorgánico Aunque en la mayoría de casos el paciente sucumbe por debilidad antes de que la enfermedad llegue tan lejos Me parece que hay algunas personas que no están afectadas No sabemos por qué Vale, o sea, que gente no está afectada, Lel O sea, que no está afectada a todo el mundo Parece que no seré capaz de celebrar el cumpleaños de mis hijos de nuevo Prometí un regalo de cumpleaños Tengo que comprar algo No responde, parece que estoy inconsciente Esto es una locura, voy a morir No es una locura Es una locura, ¿verdad? ¿Verdad? Dime que es una locura Médico de Markwood ¿También se estáis planeando entrar en el túnel 14? Incluso los no los afectados por el miasma Empezarán a sufrir ante la larga exposición Estoy preocupada por la gente que han entrado antes del túnel Por favor, no se spanquéis demasiado Tenemos que limpiar el miasma de sus cuerpos inmediatamente Si pudiéramos llevar a los pacientes a otro sitio Uff, tío Con embajador podría hacerlo este, ¿sabes? Ya, bueno Pues habitación de momento, poca cosa, tío Si pudiera este con el poder que tiene el embajador Podríamos utilizar eso para... Pero bueno Me vas a salvar, ¿verdad? Mi casa está en Ingeve Date piso y llévame allí Se quiere jugar con mi papi ¿Por qué está pasando todo esto? Pues no lo sé, hijo No tengo ni puta idea ¿Alguien tiene para comprar? Cuando el miasma te alcanza Y con tres toxicosis La probabilidad de morir es muy alta Aunque preocuparme por eso No cambiará nada No Un perrete y todo El túnel 14 está ahí abajo El equipo de rescate ya ha entrado Bajad por este ascensor Y os dejará justo al lado Si vas a túnel 14 Bajad por este ascensor Vale ¿Alguien vendió cosas? Me aquí Me siento pesado ¿Habré trabajado en exceso? Tal vez se va a descansar un poco Joder, parecillo, tío En serio Ah, bien Buena, buena, buena Buenísima Muy buena esa, tío Muy buena esa Oh, sí, por favor Está la gente, tío ¿Que cómo puedo dormir En momentos como este? ¿Qué mejor momento se te ocurre? Tampoco deberías lanzaros El túnel 14 de inmediato Descansad bien antes de marchar A saber qué tiene, tío Vine aquí con mi papá Ya que había atrapado en esto Que estos no son las armas y herpaduras Vale Vale, cimitarra Espada de aceto Callado Maza gótica Corsesca Guadaña Vale, vale, esto Ya lo tiene equipado Arco modificado Arco de acero Peto Tutor Manta de higieno Cerro de bronce Blanco Guanta tesera Que estos a lo mejor se los compra al final No sé Oye, al final Lo único que me faltaba por pillar Era la maza gótica Esta, tío Para Anís Y ya está Con cosas como estas Difícil y concentras en los negocios Ya, ya ves Es cierto, tío Vamos a Anís Vamos a ponerle La maza gótica Vale, vamos a vender esto A ver Tenemos el callado Vamos a vender los dos Perfecto Creo que tenemos nada más por aquí Granate Y Sephira Sephira Una escultura De una diosa sin nombre Equipa la verdad Ganar 50% de mantegal Uuuu Una hija protegida Por el Kito Forón Se dice que previene la enfermedad Esto está bien Esto está bien, tío Sí, sí, lo entiendo Oye, ¿quiere ser de la posada? ¿Es usted, señor? Nunca pensé que me pillaría desprevenido Un desastre como este ¿Necesitáis algo? Ah Uf, oye Podemos ponernos aquí un poco On fire, eh Sería falta Comprar Esto, tío Esto también, eh Gel de naranja Tenemos 13 Piña gel mix Esto sea bastante guapo Pillarlo Panacea Vamos a grado Hay que farmear, eh Hay que farmear Porque, tío Me pregunto Si volveré con Bill ¿Tú eres para dormir, tío? Así que soy los que voy a salir A altura del 14 Aquí hay sitio de sobra Para que descanséis ¿Qué os parece? Vale Me parece correctísimo Pam, 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 pam Hombre Hombre, también esconder cosas, eh Hay que ir con cuidado Joder Joder Miembros inútiles, tío Lo hice por Luke Pensado muy burro, eh Tener cuidado con el mismo Vale Vamos a guardar partida Que ya hemos llegado A una zona Nueva O sea, para que Quiero ir al túnel Que hay al enfrente De esta manera Ya no me voy a ir dejando Porque no tengo mucho tiempo Y que hacer un vídeo cortete Así que nada Vamos a ir por aquí ¿Esto qué es, tío? Estoy bien Seré un poco cansado El túnel de ahí Es el túnel 7 El único túnel inutilizable Que queda Pero incluso este No está completamente libre De mi asma Parece que algunas personas No contraen toxicosis Así que Así que Seguiremos trabajando Si trabajamos Mientras podamos Tal vez nos arrepintamos después Solo déjame Descansar un poco ¿Podemos entrar? Ah, vale O sea, es un túnel Que no No lleva nada De acuerdo Este túnel 7 Es el único Que sigue limpio No llega muy profundo Así creen mucho mi asma Aunque para ser honesto Probablemente Lo tengamos mucho tiempo La cuestión es Si la montaña Se enmenuzará Nosotros ¿Qué haríamos primero? También queríamos El túnel 14 Pero con todos los monstruos Que han aparecido No podemos llegar al fondo Lo que podemos Los que podemos Arreglarlas Con el mi asma Estamos trabajando A manchas forzadas En cualquier caso No podemos hacer nada Por la toxicosis del mi asma Pues nada, tío ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, tío? Vale Hay que ir aquí Al ascensor Vamos a bajar A ver ¿Qué pasa? Hostia, esto está súper En la mierda, eh Madre, cómo está esto Uh, uh, uh Mira, mira, mira Mira cómo está esto Y parece que se lo estoy respirando Mirad mi asma Que sale de esa grieta ¿Por qué? Esta montaña Se está desmoronando Este esto está En la mierda ¿Ese cofre de ahí abajo Alguien lo ha dejado Para trabajar o algo? No tengo ni idea De lo que hay dentro Me gustaría ir a abrirlo Pero no se puede bajar desde aquí La única forma es atravesar El túnel 14 Interesante Ese de ahí Es el túnel 14 Un puñado de soldados Se acaban de meter ahí ¿Va todo bien? Como si el mismo No fuera suficiente Ponerlo encima Ahora hay monstruos En el túnel 14 Son bastante fuertes Pero como entra monstruos Ya, entiendo, tío Más atrás Claro, ha entrado El maestro Ban He-Man He-Man Sargento, Locke y Gransh Me llamo He-Man Y soy un trolazo Pedazo 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 Lateralalala Bueno, ya está Soy el que informa Con el maestro Gransh No, no, el maestro mosso Acerca de la séptima piedra fónica Buen trabajo ¿La séptima piedra fónica? No me digas que ya la han encontrado Eso creemos, pero no podemos estar seguros hasta que las cabemos Tiar, me ha confirmado la autenticidad de la séptima piedra fónica, por favor Gire con los demás y alcanzaré la vanguardia Muy bien, cuida de los aldeanos No tío, se me va la curandera, no me jodas Se me va la curandera Pues ahora hay que confiar en... Ahora hay que confiar en... Entonces... Hola, ¿has visto esta...? Este plan, no mola un huevo, hace las profundidades Ahora hay que confiar en Natalia Seguro Pues, hombre, digo yo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yeido También Tío, ¿no tenéis máscaras antigas o algo? Me encanta este plano La hostia Bueno, vámonos fuera Porque... Para farmear va a estar bastante guapo, ¿eh? Nada, que Tiar se ha ido a ayudar a la gente Pues nada Yo creo que esto está hecho a posta, ¿eh? Para que Tiar no venga con nosotros Para que diga, venga, que Natalia se luzca Y Tiar se queda ahí ayudando, macho Bueno, vamos a guardar partida Porque estaba por aquí la posada, ¿verdad? Vamos a dejar por aquí Voy a farmear Voy a darme ahí... Voy a darme ahí un farmeo Sube de nivel Dinero Lo que haga falta para pillar Sobre todo objetos de curación Que ahora es lo que importa Eso tengo que ver, seguro Si nos anda panacea antes Eso quiere decir que aquí Va a haber bastantes problemas de estado Y eso, pues, no mola En fin, pues lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo A ver qué pasa con este miasma Hay que ver a esta gente Hay que hacerlo Porque el miasma no es bueno Y tampoco para nosotros Así que nada Hasta otra Bye, bye ¡Gracias!